Este. Espera, ¿a dónde quieres ir? No sé, quiero viajar al pasado. Sí, cierra los ojos. Tú ciérralos, yo quiero ver. Lo presionaremos juntos. Ya, cierra los ojos, ciérralos. Tardará unos segundos. Santo, cierro. Abre los ojos, rápido, rápido, rápido. ¿Qué son? Dinosaurios. ¿Dónde? ¿No ves los dinosaurios? Fíjate, mira todos esos dinosaurios. ¿Los ves? Sí. Ven conmigo, rápido, rápido. Cuidado. ¿Qué cosa? No pises la fogata, ahora somos cavernícolas y la necesitamos. No hay electricidad y hace mucho frío aquí. Cuidado, cuidado. ¡Ay, Dios mío! Un tiranosaurio. Trae tus cosas. Tráelas, corre. Corre. Tráelas. Tenemos que buscar un lugar seguro. ¿Cuál? Ah, una, una, una cueva. ¿Una cueva? Debemos buscar una cueva. De acuerdo. Vamos, vamos, rápido. Cuidado, atrás. Mira, ven, aquí hay una cueva, vamos. Aquí entra, entra, rápido, rápido. Ya voy. Con mucho cuidado, eh. Eso es. Ya estamos aquí. ¿Estamos a salvo? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí.